...del deporte, está contribuyendo con su granito de arena, más bien con su granito de arena, y tal es el caso de Mariana La Barbie Juárez, una campeona que está apoyando a campeonas de Barbie. Bueno, claro que sí, estamos apoyando hoy a los que están peleando por nosotros. Y Fer, es lo que te quería compartir. Tengo unos amigos que están vendiendo unas sudaderas y con la venta de estas sudaderas, todo lo que sale de las sudaderas lo donan a un comedor que se dedica a hacer lunch para llevar a los doctores. ¡Ah, qué cool! Empezamos una iniciativa que se llama Apoyemos a Nuestros Héroes, para que los doctores tengan comidas ricas, nutritivas, y tengan la energía suficiente para seguir adelante. Y al mismo tiempo, esto ayuda a reactivar a la industria restaurantera, que obviamente se ve afectada por toda esta situación. Si quieren donar, por favor, es una ayuda enorme. Lanzamos una colección de dos sudaderas para crear conciencia y los ingresos de esas ventas, poderlos donar. Venimos a traerles una comidita y más que nada, queriendo agradecer todo el trabajo que están haciendo, lo que nos están apoyando a todos. Es un pequeño gesto que se está haciendo gracias a unos compañeros que están haciendo este aporte y se los traemos aquí para que los puedan disfrutar. Les agradecemos a ustedes y a toda la gente que colabora para que esto sea posible y nos puedan mandar estos recursos que no son de mucha ayuda durante las guardias. ¿Qué te motiva a seguir ayudando? Llevar adelante la salud de la población. La salud y el bienestar de nuestros pacientes. Que hay que proteger a la gente e intentar hacer la diferencia para todo el país. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Tú sabes que también puedes contribuir con tu ranito de arena como quedándote en casa. Soy Farsagreb y recuerda que hoy lo haces tú. ¡Suscríbete al canal!